La nueva atracción en la londinense plaza de Trafalgar, una escultura de casi 5 metros de altura titulada Gallo. Algunos turistas alemanes han viajado a Londres expresamente para la inauguración. Por supuesto que adoro el color, me parece fantástico y además el tono mate brilla cuando le da el sol. Me parece increíble porque con este color resplandece, es un lujo en la plaza de Trafalgar. Desde su pedestal el gallo roba protagonismo a la columna del almirante Nelson, que condujo a la victoria del Reino Unido en la famosa batalla naval que da nombre a la plaza. Los otros tres pedestales también están dedicados a señores de la guerra. El gallo contrasta con estas imágenes masculinas al tiempo que las cuestiona con un toque de humor. Su creadora es la artista alemana Katarina Fritsch. Quería que se viese lindo aquí, en la plaza, que fuese una escultura sugestiva, interesante desde todas las perspectivas y que encajase en esta arquitectura histórica que me parece maravillosa, pero sin resultar anticuado. Katarina Fritsch es una de las artistas más importantes de Alemania, con exposiciones en todo el mundo. A menudo crea esculturas de personas y animales a tamaño natural o aún mayor. Sus trabajos destacan por el intenso uso del color y el aspecto irreal. La artista de 57 años trabajó dos años y medio en su última escultura. Fue complicado modelarla de forma que el pecho no resultase demasiado poderoso. Los gallos tienen esta pose, pero al mismo tiempo también algo de fragilidad. Fue difícil aunar ambas ideas. El gallo es la novena escultura contemporánea que se expone en este pedestal. La primera, en 1999, fue creada por el británico Mark Wallinger. En 2007 fue el turno del alemán Thomas Schütte. Y en 2009, gente de a pie fue invitada a subirse al llamado cuarto pedestal. La idea la tuvo el británico Anthony Gormley. A continuación le llegó el turno al gigantesco barco en una botella. Y al niño de bronce sobre un caballo de balancín. Katarina Fritsch recibió su encargo hace tres años. Nosotros desde la comisión del cuarto pedestal encomendamos a los artistas que se dejen inspirar por el emplazamiento. Que piensen en la resonancia social, cultural y política de esta plaza histórica en el centro de Londres. Katarina Fritsch respondió con algo que es simple, elegante, posee sentido del humor y auténtica belleza. Creo que esta obra de arte encantará en Londres. Pero la verdad es que las obras del cuarto pedestal siempre causan controversia. Y el gallo de Katarina Fritsch es el que más revuelo ha levantado. A los británicos más conservadores les indigna que se muestre precisamente en esta plaza un gallo. Ave a menudo considerada símbolo de Francia, país perdedor en Trafalgar. Polémicas aparte, el gallo es el centro de todas las miradas. Me encanta, es innovador y moderno. El azul es genial y logra un buen contraste con el ambiente histórico. Es una buena representación de un gallo, es lindo y resplandeciente. Se ve muy bien ahí arriba, pero no me gustaría que ocupase un lugar permanente en el pedestal. Durante 18 meses la obra de Katarina Fritsch seguirá dando que hablar en la céntrica plaza. Gracias. Gracias.